Gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. La casualidad ha querido que hoy, 14 de julio, coincidiendo con el aniversario de la toma de la Bastilla y tu esencial de la Revolución Francesa, considerada el inicio del Estado moderno, el triunfo de la Ilustración y los principios republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, sea la fecha en la que esta Cámara se plantea el debate de totalidad sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Se trata de una ley que aspira a transformar de forma importante nuestra economía y nuestra sociedad, a sentar las bases de un futuro más justo e inclusivo, un mejor uso de los recursos, atendiendo al mejor conocimiento, a las advertencias y recomendaciones de la ciencia ilustrada. Queremos más libertad para innovar sobre la base del conocimiento. Queremos más igualdad, igualdad de oportunidades y acceso a beneficios ambientales. Queremos más fraternidad, ese tercer principio republicano que con frecuencia se olvida, fraternidad, solidaridad entre generaciones y entre aquellos que compartimos la época actual. Una revolución no cruenta que ha de permitir sentar las bases para la España del siglo XXI que piden los ciudadanos, para la justicia entre generaciones, para actuar con arreglo a las ciencias y favorecer una revolución industrial que nos permita liderar producción y empleo dentro de los límites ambientales. Aunque afortunadamente son minoría, todavía en nuestro país hay quien no escucha a la ciencia que desde hace décadas viene conociendo y advirtiendo de las causas y las consecuencias del cambio climático y cuyas conclusiones se van recrudeciendo y confirmando con el paso del tiempo y la constatación continua de evidencias fácticas. Es sorprendente que no escuchen tampoco a los ciudadanos, ya sean los jóvenes en las calles o a la sociedad civil organizada, a los sindicatos que vienen explicando las oportunidades de creación de empleo verde o al consenso internacional. Pero quizá es particularmente más llamativo que también demuestran hacer oídos sordos a la industria, a los inversores, a las empresas, al tejido productivo de este país, desde el sector energético a la industria de la automoción, que ven en la electrificación, en la eficiencia, en la digitalización, las claves para la sostenibilidad en el tiempo de cada uno de sus sectores, al sector primario o al sector turístico que en primera línea de costa, que dependiendo del agua y del tiempo, sufren ya las alteraciones del sistema climático. No, señorías, no hay alarmismo climático ni se trata de una nueva religión, como señalan en la introducción a su enmienda al grupo parlamentario que ha convocado este debate. Es pura física y química, ajena a las ideologías y a las religiones. No, señorías, las previsiones del IPCC ni son alarmistas ni se ven desmentidas una y otra vez por la realidad, como dicen ustedes. Al contrario, lamentablemente, se ven confirmadas por los hechos y el cambio de patrones climáticos asentados en el tiempo. Al contrario, muy al contrario, la cuestión de supervivencia nacional no es rechazar esta ley, sino tomarse en serio la amenaza climática. Más en un momento crítico para nuestro país, en el que estamos debatiendo juntos qué modelo queremos, qué país, qué necesitamos reconducir, qué necesitamos adaptar para ser más resilientes ante riesgos emergentes. La fase de recuperación en la que estamos representa un momento propicio para un cambio de rumbo y la próxima década es clave para la transición. El Gobierno trae a la Cámara un proyecto que responde a las alertas de la ciencia y a las demandas de la sociedad. Un proyecto muy participado, sólido, completo, justo y equilibrado. Un proyecto de ley que ofrece respuesta institucional coherente con el desafío que nos impone la emergencia climática y con el objetivo de alcanzar la neutralidad de misiones en España no más tarde de 2050, tal y como nos hemos comprometido con Europa y con el mundo. Ustedes, señorías, están llamados a mejorarla, a reforzarla, pero, señorías, se confunden si piensan que es patriota rechazarla o, como señalan en su enmienda a la totalidad, que devolver esta ley es cuestión de supervivencia nacional. No podemos ignorar las alertas de la ciencia, al contrario, debemos integrarlas en la toma de decisión a tiempo y de manera eficaz. No podemos desligar las decisiones que afectan a nuestra salud y bienestar de las que afectan al medioambiente. No podemos dejarnos vencer por opciones cortoplacistas que ignoren costes ambientales y comprometan nuestro capital de futuro. La anticipación sobre la base del conocimiento científico, la aplicación del principio de precaución, deben ser nuestra respuesta ante las incertidumbres y los desafíos que enfrentamos. Por ello, queremos apostar por un cambio de modelo productivo, energético y de consumo que fortalezca el tejido industrial y empresarial, que genere empleo decente y reduzca las desigualdades, que nos permita vivir en ciudades más habitables, seguras y saludables, que potencie y reconozca el valor del desarrollo rural sostenible, que proteja la biodiversidad, nuestros ecosistemas y nuestra salud. Son objetivos compatibles y complementarios. El texto que hoy presenta el Gobierno pone sobre la mesa principios y soluciones concretas que muestran cómo la acción de las instituciones del Estado pueden tener un verdadero papel transformador de la sociedad a corto, a medio y a largo plazo. Apostar por la acción climática es apostar por nuestra economía y por el progreso social. El compromiso con el medioambiente se orienta precisamente a evitar a la sociedad y a las empresas costes inasumibles derivados de la degradación ambiental y de los impactos del cambio climático. Distintos actores económicos, empresas, organismos internacionales como la OCDE, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la Agencia Internacional de la Energía o el Foro Económico Mundial resaltan que es imperativa una recuperación económica verde e inclusiva. Las propuestas de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo trabajan en esta dirección. El Pacto Verde Europeo se convierte en el pilar de la estrategia de recuperación para una Europa que se prepara para generar oportunidades para la próxima generación. No es casualidad. Las políticas en materia de energía y clima son un motor limpio de crecimiento económico. En términos de PIB, de valor añadido, de generación de riqueza y empleo, todas las medidas propuestas y proyecciones de impacto son positivas. Se calcula que por cada euro invertido se pueden retornar dos o tres EAM por parte de esos desarrollos. Dejar atrás los combustibles fósiles y sustituirlos por energías renovables genera empleo cualificado y fortalece nuestro tejido empresarial e industrial, tanto en la producción de bienes de equipo y servicios como en los ahorros energéticos que conlleva, liberando recursos para más innovación, más emprendimiento, más formación y más solidaridad. El despliegue de renovables ayudará además a hacer frente a los retos de la España vaciada y a la despoblación de las zonas rurales, aportando equilibrio territorial. La correcta gestión del agua, el suelo, el litoral, la introducción, la recuperación de valor en nuestra economía preservará su potencial y articulará nuevas fuentes industriales y de servicios por el empleo y la generación de riqueza. La rehabilitación de viviendas, la inversión en infraestructuras que requiere la movilidad sostenible, la restauración ecológica y el fomento de la adaptación basada en ecosistemas y el recalibrado de infraestructuras para adaptarlas a los nuevos escenarios climáticos, son también fuentes de desarrollo económico y de creación de empleo. Esta ley ofrece un marco tractor de modernización e innovación industrial, una referencia para infraestructuras sólidas y, sobre todo, para trabajar juntos en la construcción de un mejor país. Gracias a la transición energética, gracias a la acción climática y la expansión de las renovables, nuestra economía será más competitiva al reducir el coste energético, generará ahorro a las familias, aumentando la renta disponible y fomentando la distribución de riqueza y facilitará la innovación en procesos industriales y en servicios en numerosos sectores. Todas estas inversiones, como decía, tienen un potente efecto multiplicador de PIB y de empleo. No son quimeras. Como destacan el Nobel Joseph Stiglitz o el economista Nicolás Stern, los proyectos verdes compatibles con la lucha contra el cambio climático crean más empleo, generan más retorno a corto plazo por euro invertido y conllevan mayores ahorros a largo plazo que las medidas de estímulo fiscal tradicionales. Y es hora de que España se beneficie de todo el potencial que esto ofrece. La ley, alineada con los objetivos del Pacto Verde y el marco de recuperación europeo, nos ayudará a salir de la crisis orgullosos de saber que estamos nutriendo el futuro de los jóvenes. Me han oído decir reiteradamente en esta Cámara y en otros foros que hemos de poner el futuro de nuestros jóvenes en el centro de nuestra respuesta a la crisis actual y a las crisis sistémicas que generan el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Es que a una conclusión parecida llega el Banco de España, en cuyo informe sobre tendencias laborales intergeneracionales en España en las últimas décadas, publicado el pasado mes de mayo, subraya las inquietantes perspectivas que la falta de respuesta adecuada genera en los menores de 35 años. Es nuestra mayor responsabilidad dar un giro a los acontecimientos y ofrecer respuestas solventes. Este compromiso con nuestro presente y con nuestro futuro se refleja en el propio objeto de la ley, facilitar que la economía española sea neutra en emisiones para promover la implantación de un modelo de desarrollo sostenible y resiliente a los impactos negativos del cambio climático. El proyecto que hoy les presento se marca distintos objetivos. El primero de ellos consiste en establecer un marco predecible, emitir una señal clara para inducir la acción climática y atraer la inversión hacia la economía productiva y las infraestructuras y servicios que nos acogen en nuestra actividad y bienestar cotidianos. Para ello se establecen objetivos cuantificados tanto a 2050 como a 2030, que solamente les proponemos puedan ser revisados al alza. Cumpliendo con el Acuerdo de París, la ley se fija a alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050. Mucho antes, nuestro sistema eléctrico deberá ser 100% renovable y mucho más participado, situando al ciudadano en el centro y planteando desafíos y oportunidades interesantes desde el punto de vista tecnológico, de innovación y de mercado. La ley establece además objetivos nacionales a 2030 de obligado cumplimiento, coherentes con el aumento de ambición fijado por la Unión Europea y con el Acuerdo de París, que nos exige que este año, 2020, presentemos nuevos compromisos revisados al alza. Por ello, en 2030 proponemos que España haya reducido sus emisiones en al menos un 20% con respecto a las de 1990, que representa algo más del 33% de las emisiones actuales. Para este año, el 35% del consumo final de energía será de origen renovable, el 70% de la energía que genere el país será renovable, y con este objetivo, pensamos, se activará el despliegue de energías limpias, que son ya hoy la fuente más barata. Se trata de una industria que actuará de palanca en la recuperación y es importante que no pierda la velocidad que ha ido adquiriendo. También en 2030 habremos aumentado de manera significativa nuestra eficiencia energética, es decir, habremos reducido la cantidad de energía que necesitamos para producir bienes y servicios. El objetivo es reducir en al menos un 35% el consumo primario de energía, gracias a medidas de eficiencia que son particularmente importantes y con gran impacto social, cuando se trata del sector de rehabilitación de edificios, otro importante vector de generación de empleo estable y con futuro, como digo, con grandes ventajas desde el punto de vista de incidencia social. Necesitamos facilitar la pervivencia de sectores industriales y económicos mediante la adaptación de estos a los nuevos retos y demandas con el objetivo de liderar los mercados internacionales de tecnologías limpias. Y estamos bien posicionados. España cuenta con patentes en innovaciones, bienes de equipo y cadenas de valor completas. Es necesario movilizar todos los recursos disponibles para las tecnologías que generan empleo y progreso sostenido en el tiempo. Se necesita liberar recursos para la innovación industrial, en materiales, en prestaciones, en energía limpia. Esto explica por qué los combustibles fósiles deben tener tratamiento específico concreto en la ley, que nos permita ir dejando atrás su uso. Han contribuido enormemente al progreso durante décadas. Hoy sabemos que sus efectos secundarios nos obligan a facilitar la entrada de alternativas y la salida progresiva de su peso en la economía. No será de un día para el otro, pero tampoco es responsable mirar para otro lado y dejar que ocurra solo. La planificación de la política energética y de clima, facilitando la anticipación, la identificación de objetivos, los escenarios, entender, anticipar y promover dónde estamos, dónde queremos estar y cómo podemos llegar, es el segundo de los objetivos que se plantea la ley. A través de la previsión, la regulación, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a 2050, herramientas ambas propias del marco comunitario en el que se desarrolla nuestra actuación. Deberán recoger los objetivos sectoriales y las políticas y medidas para alcanzarlos, asegurando que todos los sectores de la economía participan y contribuyan con anticipación en el proceso de descarbonización y resiliencia de nuestra economía. Tanto los sectores incluidos en el Régimen Europeo de Comercio y Derechos de Emisión, las grandes industrias, el sector eléctrico, como los sectores difusos, el agrario, forestal, transporte residencial e institucional y gases florados. Un tercer objetivo sumamente importante consiste en facilitar la correcta identificación de las principales instrumentas, las principales herramientas para descarbonizar. Aquí, la receta común en nuestro entorno pasa por el despliegue de las renovables, el impulso a la eficiencia energética y la movilidad sostenible y la electrificación de los usos finales. En la parte energética, la ley recoge diferentes elementos, muchos de los cuales hemos anticipado, hemos debido anticipar en el Decreto Ley 23.2020, que mañana mismo presentaré a convalidación ante este Pleno. Incluye la habilitación de un nuevo marco de subastas para renovables que nos permita anticipar y beneficiarnos de la reducción de sus costes en un momento como este. Incluye la definición de nuevas figuras en la normativa del sector eléctrico, como el almacenamiento, el agregador de demanda independiente o la hibridación. También la ampliación de la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030, el fomento de los gases renovables, como el biogás y el biometano o el hidrógeno, clave para la descarbonización de la industria y con un importante potencial en nuestro país, para grandes generadores de hidrógeno renovable a precios competitivos. Incluye también la habilitación al Gobierno para requerir a los actores regulados del sistema energético, al operador del mercado, al operador del sistema, al transportista y a los distribuidores que laboren y presenten estrategias de descarbonización en su ámbito de actuación. La trascendencia en la economía de estos actores no nos permite correr el riesgo de que no hayan previsto, anticipado y preparado con suficiente antelación la evolución a la que se enfrentan. En materia de eficiencia energética, la ley emite también una señal que marca objetivos a medio plazo y que vincula la estrategia a largo plazo para la renovación de edificios, asegurando la coherencia entre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la actuación en rehabilitación urbana. Y en promoción de la movilidad sostenible, se avanza en distintas líneas de trabajo. En 2050, deberemos alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en línea con las pautas europeas, la demanda social y el desarrollo tecnológico. No más tarde, en 2040, los vehículos deberán ser cero gramos de CO2 por kilómetro recorrido. La industria en nuestro país debe liderar el futuro de la movilidad sostenible con el apoyo necesario y no quedarse anclado en tecnologías sin mirar, sin evolucionar en la dirección que marcan los marcos regulatorios, pero también la demanda a la que han de hacer frente. Tendremos que trabajar en la transformación urbana. Los municipios de más de 50.000 habitantes, las islas, establecerán zonas de bajas emisiones a no más tardar en 2023 para facilitar desplazamientos a pie, bicicleta u otros medios, mejorando el transporte público y adecuándonos a lo que ya viene siendo una realidad cada vez más frecuente e intensa en las capitales europeas. La adecuación urbana al escenario de nueva normalidad exige dar más espacio a peatones y ciclistas y facilitar la movilidad segura y la convivencia en el espacio público. El despliegue de infraestructura de recarga en determinadas estaciones de servicio o en el diario público nos obliga a establecer un mínimo de puntos de recargo que previsiblemente deberá ampliarse a medida que la movilidad eléctrica conquiste cuota de mercado. Para facilitar la detección de la infraestructura de carga se establece un punto de acceso nacional. Y, por último, no podemos olvidar el transporte aéreo y matítimo, facilitando su progresiva descarbonización y las actuaciones en puertos y aeropuertas ligadas a reducir las emisiones de buques y aeronaves cuando están amarrados. El cuarto objetivo consiste en construir resiliencia climática. ¿Cómo hacer un país más seguro y capaz de anticipar los riesgos del cambio climático? Por primera vez, la ley incorpora la necesidad de activar políticas de adaptación a los riesgos climáticos con los que ya convivimos. Es un ámbito de actuación tan importante como el de la mitigación, como el de la reducción de emisiones. Es fundamental para reducir la vulnerabilidad de la sociedad y de la economía a los impactos del cambio climático para la vertebración territorial y para la cohesión social en nuestro país. Se regulan por primera vez los elementos esenciales del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, como son la determinación de objetivos y su contenido básico. Su aprobación, el modo en el que se se aprueba y el desarrollo posterior deberá hacerse con arreglo a los distintos programas de trabajo que se vayan consensuando en cada uno de los sectores críticos. Pero lo más importante es que se aborda con un tratamiento sectorial, identificando algunas de las áreas clave, como son la gestión hidrológica, la costera, la territorial urbanística, la edificación y las infraestructuras, la agraria, forestal y, por supuesto, la conservación de la biodiversidad. Este tratamiento sectorial asegura la integración de la perspectiva de la adaptación de forma horizontal en ámbitos fundamentales para el desarrollo económico y social y en sectores vulnerables ante impactos de acuerdo con las proyecciones y escenarios climáticos. Se incluyen también elementos necesarios para reforzar nuestra respuesta, investigación, desarrollo, ciencia, observación. La fijación de un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático que faciliten el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, así como su éxito, su impacto. Y se incluye la necesidad de elaborar informes de riesgos que informen periódicamente la toma de decisión por parte de los responsables públicos y que puedan orientar las inversiones de sectores públicos y privados. Lo que no se mide ni se conoce no se mejora ni se maneja. Necesitamos, por tanto, dar seguimiento. El quinto objetivo de la ley es ofrecer una visión compacta de la dimensión social en las políticas de transformación de nuestro sistema. Solucionar problemas a corto plazo y al tiempo preparar las habilidades profesionales y la adquisición de conocimiento para las demandas laborales de hoy y de mañana. Tenemos, por una parte, la transición justa. Por otra, la educación y la formación para el empleo. El proyecto contempla los instrumentos para garantizar que la transición no deje a nadie atrás estrategias de transición justa o convenios de transición justa que determinan, con todos los actores locales, instrumentos para garantizar la empleabilidad y la generación de nuevas oportunidades económicas en zonas afectadas por la transformación, como está siendo el caso ya con el cierre de minas y de centrales térmicas de carbón. En educación queremos promover la inclusión de la educación ambiental en los currícula y los catálogos de formación, apostando por la capacitación en los empleos de futuro, que los jóvenes tengan oportunidades de empleo, que la carrera profesional sea mejorada, adaptada e integrada a las demandas de la sociedad periódicamente. El sexto objetivo consiste en mejorar el peso de la contabilidad nacional y la valoración del gasto público y privado, así como las decisiones de inversión y su compatibilidad con los riesgos climáticos. Una Administración del Estado coherente con nuevas exigencias a la hora de elaborar normativa, teniendo en cuenta a partir de ahora el impacto del cambio climático en términos de mitigación y adaptación, a la hora de hacer uso de los ingresos obtenidos a través de la subasta de derechos de emisión, a la hora de evaluar las ofertas en la contratación pública o de buscar soluciones a la financiación internacional y a nuestros modelos de cooperación al desarrollo. En concreto, se propone, entre otras cosas, que el porcentaje de los presupuestos generales del Estado que contribuye a los objetivos de clima y energía sea equivalente al que se acuerde en el marco financiero plurianual de la Unión Europea. Se propone la revisión de los subsidios a combustibles fósiles o también, en función de la dimensión del riesgo en cada una de las decisiones del sector privado, facilitar el que los decisores y las estrategias empresariales entiendan y compartan la información de forma transparente con respecto a qué representa para el sector financiero y las grandes empresas su exposición al riesgo climático. Para ello, se introduce la obligación de presentar en materia de obligaciones de información no financiera un informe de carácter anual en el que se haga una evaluación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición de su actividad, incluyendo los riesgos en un contexto de transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos. Nada nuevo. Otros muchos países de nuestro entorno lo están haciendo y contamos ya con un cuerpo de referencias importantes en el ámbito del sector financiero europeo e internacional. Las entidades financieras deberán publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023, acuerdo internacional ratificado por esta Cámara en la que se incorpora la obligación de que el conjunto de los flujos financieros vaya siendo, de forma progresiva, compatibles con la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento de la neutralidad de la seguridad climática a más tardar en 2050. El Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático periódicamente que se lo harán llegar a sus señorías. La última de las dimensiones de este proyecto de ley pretende mejorar la gobernanza a través de la creación de un comité de expertos y el fomento de la participación pública en materia de clima. Un comité de carácter independiente, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas, que deberá elaborar anualmente un informe que deberá ser remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo con la participación del Gobierno. En definitiva, con este proyecto presentamos un marco institucional de acción coordinada para facilitar de manera predecible la progresiva adecuación de la realidad del país a las exigencias que regula la acción climática. Es decir, se establecen las condiciones para alcanzar la neutralidad climática con anticipación, ofreciendo certidumbre a todos los actores públicos y privados, facilitando espacios para el debate y la mejora de la actualización periódica. Yo diría, señorías, que con esta ley España cumple. Cumple como país, aumentando su contribución a la lucha contra el cambio climático, tal y como nos comprometimos al ratificar el Acuerdo de París. Cumple con la ambición que se ha fijado Europa. Queremos ser un continente neutro en emisiones no más tarde de 2050. Cumple con la comunidad internacional, facilitando la respuesta multilateral de todos los países para lograr que el planeta avance lo más rápido posible y con las capacidades necesarias hacia una economía descarbonizada. Pero lo más importante, dar respuesta a las demandas de la sociedad española, que reclama acción inmediata sin desatender la justicia social e intergeneracional, acompañando a los colectivos más vulnerables en el presente y con la mirada puesta a las generaciones futuras a las que no podemos legar la hipoteca de un clima inestable. Ofrecemos un marco flexible, pero comprometido con las generaciones de hoy y con las de mañana. Por todo ello, les pido a sus señorías que hagan esta propuesta suya, la trabajen, la mejoren, que faciliten su rápida adopción y su vigencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta.